Muy buenas tardes, desde muy temprano hemos llegado a esta gran región de Piura y hemos llegado en esta oportunidad por Talara, porque queríamos también ver cuál era el estado de avance de diferentes obras de infraestructura, de carreteras, de canales, de puentes, que están hacia ese sector de la región. Piura es una región muy grande y como tal tiene muchas necesidades. Hemos estado en alguna oportunidad viendo los problemas que requieren en Ayabaca, luego en Huancabamba, hemos estado en Canchaque, en Guarmaca, hemos estado también en Tambogrande, Morropón, pero también necesitamos, hace dos semanas hemos estado en Paita y ahora hemos estado en Talara y viendo, por ejemplo, solamente que la carretera Panamericana Norte que va de Piura, Suyana, Suyana, va hasta Talara. En ese sector estamos construyendo 14 puentes y luego seguimos de Talara al Norte y tenemos otra cantidad importante de puentes hasta llegar a Tumbes. La Panamericana Norte ahora sí va a tener la seguridad que requieren los pasajeros que conectan las regiones que se trasladan desde la capital de la República hasta la frontera norte. Pero también hemos estado, así como hemos estado en la carretera, hemos estado viendo los canales en la zona del Arenal, en Colán, viendo cómo terminamos unos canales y empezamos unos nuevos. Y ahí directamente con los agricultores que a través de los núcleos ejecutores ellos mismos reciben el presupuesto del gobierno, ellos hacen el canal, tienen mano de obra y luego tienen las facilidades, la herramienta para seguir produciendo. Hemos estado en Suyana, la segunda ciudad más grande de la región Piura. Y hemos visto que proyectos sumamente importantes y necesarios para esta ciudad, para la provincia de Suyana, a pesar de largo tiempo, años, décadas, no tienen las condiciones adecuadas en salud, en saneamiento. Y entonces hemos estado con las autoridades. Y ahora estamos aquí, en Castilla, con su alcalde, viendo que le pone ganas, que le pone fuerza, pero que solo no puede atender todas las necesidades. Aquí hemos conversado con la población y piden dos cosas, están pidiendo. Primero, agua, saneamiento. Es fundamental. Y vamos aquí darle ese encargo. Acá está, un pasito adelante. El viceministro de saneamiento. Es el funcionario del gobierno que tiene esa responsabilidad. Tan cerca de Piura, tan cerca de Piura y con problemas de saneamiento, de agua potable. Entonces vamos a ver un proyecto a su medida para dar esta atención. Y además, llevamos el encargo, llevamos el encargo para la ministra de Educación, porque acá vemos mucha juventud, pero todos son niños. Porque ya los jóvenes, las señoritas, tienen que irse a Piura para seguir sus estudios secundarios. Porque aquí hay educación inicial, hay educación primaria, pero no hay secundaria. Y en consecuencia tenemos que cerrar el ciclo de educación. Si queremos evitar la deserción escolar, si queremos que la educación continúe, tenemos que darle facilidades. Y entonces si aquí tenemos educación inicial, primaria, hagamos el esfuerzo y también para que haya la continuidad para una educación secundaria. Son pequeños proyectos que se convierten en grandes decisiones en beneficio de la población. Y entonces si tenemos el saneamiento básico, si tenemos una buena educación, ahí de mejor manera vamos a aprovechar esta obra de infraestructura que hoy estamos inaugurando. Esta carretera que permite la conectividad a zonas altamente productivas. era una necesidad que esté en estas condiciones. Vinimos hace algunos meses para ver el avance. Y ahora con satisfacción vemos que ya el tramo hasta la obrilla está completamente terminado, generando no solamente mayor confort, sino una buena carretera que da mayor seguridad para los que la usan, para los pasajeros, para los camiones de carga que tanto usan esta vía para los centros de consumo. Así que hay mucho por hacer. Así como hemos trabajado y estamos viendo las obras que estamos haciendo en Baita, en Talara, en Zullana, en Castilla, ahora nos encontramos aquí en esta carretera que va a la obrilla, siempre trabajando de la mano con las autoridades regionales, con las autoridades locales, los alcaldes, pero también de la mano con la población, que es finalmente a los que nos debemos y que por ellos trabajamos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.